Querida ministra, flécese en el espejo de los diez datos que voy a darle. 443, los metros cuadrados de la vivienda oficial que usted ocupa como ministra, la de mayor tamaño de los 22 ministerios, por cierto, que para eso es usted una buena comunista. Cero, los euros que usted paga al mes por el servicio, el agua, la luz, el gas, la calefacción de sus 443 metros cuadrados de vivienda oficial. 700, el récord histórico de la factura de la luz que ayer pagamos el resto de los españoles, 700 euros el megavatio hora. Justo hace un año el precio de la luz estaba a 49 euros y ya era caro. Dos, el precio de la gasolina, dos euros el litro. 24, los meses que las oficinas del SEPE, el antiguo INEM, que dependen de usted, llevan cerradas al público si no es con cita previa, que es un auténtico milagro poder consumir. 927.500, los desempleados de larga duración en España en la actualidad, 300.000 más que antes de la pandemia. Solamente en España tenemos más desempleados de larga duración que 17 países de la Unión Europea juntos. 3.111.684, el número total de desempleados en España en la actualidad. La mayor tasa de desempleo de la Eurozona, de la OCDE y de la Unión Europea, un 13%. España, 17, los millones de euros que en el día de ayer, mientras los españoles pagábamos a 700 euros, menos usted, el precio de la luz, concedió el Consejo de Ministros a los sindicatos. 87, los millones de euros que UGT y comisiones sobre los sindicatos de clase han percibido en la última década. Un 57 más desde que usted es ministra. 2012, el último año en que en España se ha celebrado una huelga general, que en realidad fueron dos dicho años. En marzo, para protestar contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno Popular. Y en noviembre, contra las medidas de reducción del déficit público. Y con estos datos, que son los suyos, Lady Paro, ministra comunista, tenemos a los sindicatos de clase que se han convertido en auténticas plataformas suyas personales. Nueve años sin movilizaciones sociales en Francia solamente en los dos últimos años. Doce huelgas generales. Les anunciamos, como lo hizo ayer mi presidente Santiago Abascal, que el próximo 19 de marzo va a ser Vox, junto con Solidaridad, quien saca a los españoles a la calle. Gracias.